¡Esto ya ha empezado! ¡Vamoooos! Vale, chicos. ¡Esto, esto! Entramos a la Laun, chicos. Eh… Me dispara… ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Mucho a la train, ya! ¡Backea, backea! ¡Backear, backear! ¡Entrad a la train! ¡Todos a la train, chavales! No, pusián, pusián, pusián. ¿Dónde la torre? En el caballo M2, ¿no? ¿Como cinco, eh? Sí, sí. ¡Cállate para atrás, si joder! ¡Vámonos, bro! ¡Venme! Hay que ir a la grúa, luego. Subamos a la misma grúa los dos. Los tienes detrás ya, ¿eh, Dylan? Ya, es que si los tienes detrás. Pusea, ¿eh, chavales? Mira, primera capa, sí. Nada, nos pegan por la izquierda y todo lo otro. Es el caballo, tío. ¡Coldeando la… ¡Coldeando la puerta, chavales! ¡Está subiendo uno! ¿Dónde? Derecho. No. ¡Puerto, bro! Un caballo por debajo, eh. Un caballo para abajo, sí. El caballo se está curando la vela. El de abajo lleva dos, ¿vale? El culo para atrás. Hay que hacerse fuerte en la torre, chavales. Sí, en la torre. Ah, me mataron. Maté uno yo también. ¿Estos son los de Luka, ¿no? ¿O Buda? Sí, Buda. Pushean, pushean dos. Pushean dos. Pushean todos, ¿eh? Pushean aquí, al frente, en 130. Ha molido tres por la tirolina. Me molido aquí en mi cara, loco. Muerto uno. Bueno, bueno. Todos juntos, haciendo bultos. Pillo chapa, ¿vale? Vale, buenísimo, a torre. Y tira para atrás, a torre. Uh, me dan. Tengo chapa. Vale. ¿Queréis terlar uno? Se fueron para atrás. Vale, ¿pa' qué os chapa, loco? ¿Cuántas chapa tenemos? La carretera 120. ¿Hay que dejar en algún sitio especial la chapa? Sí, en el altar. Sí, en el altar. Sí, en el altar este que hay por aquí. ¿Dónde estás? Vale, fuera. Vale, 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 vale. Oh. Tenemos que ir todos desde la torre. Mira cómo ese uno se convierte en un dos. Te regalo toda la mierda. Toma. ¿Alesvin se ha desconectado? Nos regrupamos y volvemos allí. Hay que estar todo el rato allí sin parar. Estoy en la torre, chicos. Pero tenemos que irnos todos. En una pilla. Estoy esperando. Está en la orilla, en la orilla, en la orilla. Lo veo, lo veo. Mételo al caballo, mételo al caballo. Mételo al caballo. Mételo al caballo, claro. Dale, dale, bro. Le metí voz a alguien. No sé, el caballo. A mí. Hostia, perdón. Ese caballo no se muero, que Dios. Dios. Muy buenas, primicos. ¿Estáis viendo esto? Pues esta es la solución a cada vez que estáis esperando un vídeo mío y no sabéis qué hacer. Os presento Raid Shadow Legends. Un juego creado para verdaderos gamers y para todos los gustos, donde podéis mostrar vuestras habilidades tanto en PvP como en PvE. Es completamente imposible aburrirte con este juego. Podrás disfrutar de un magnífico lore donde serás el guerrero encargado de salvar el reino de Teleria. Pero si eres de los que le gusta la acción, puedes disfrutar del modo PvP donde competirás contra otros jugadores, ganarás recompensas y demostrarás quién manda en este juego. Más de 600 campeones de 16 facciones diferentes para elegir cuál se adapta más a ti. Y usar las habilidades de tu personaje para acabar con diferentes bosses, consiguiendo loot y experiencia. Mi top 3 de personajes que estoy usando ahora mismo para levear a tope son Kael, Sacerdote de Guerra y la Chamán. Kael para PvP es la hostia. Pega unas toñas y además que se autocura. La Sacerdote de Guerra es súper importante para curar a tu compañero en la batalla. Y qué decir del chamán, actualmente lo llevo con una build de full crítico y esto pega unas hostias para quedarse loco. No sé tú, pero yo lo tengo bastante claro. Raid Shadow Legends es sin duda el mejor juego para móvil. Tiene un motor gráfico que marca la diferencia, creando una experiencia en el juego totalmente inmersiva. Millones de opciones que serán imposibles que te aburras, como jugar cooperativo, desbloquear maestría o personalizar las habilidades de tu personaje. Y por supuesto, más morras como el Castillo del Caballero de Fuego o la Guardia del Dragón. En definitiva, Raid Shadow Legends tiene todo lo que necesita de un juego gratuito. No lo pienses más, escanea el código QR que aparece en la esquina y tendrás un pack de bienvenidas nada más entrar al juego. Quiero agradecer a Raid Shadow Legends por patrocinar este vídeo y mientras se descarga, ya sabéis, os dejo con el nuevo vídeo. ¿Qué pasa, papá? En la tirolinas hay muchas. En la tirolinas hay muchas. En la tirolinas hay muchas. ¿Eh? ¿Qué muchas? Muchos en tirolinas, chicos. Ahí se va a irse pa atrás, ahí se va a irse pa atrás. Lo que pasa es que nos vieron de muy lejos, amigo. Sí, nos vieron de lejísimos. Rodeamos por la water, eh. Un tren, chicos. Un tren con gente por acá, por mi posición, ya. Sí, delante ya, gente. Full team, full team, full team. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale, cubrirlo aquí con el tren. Lo vemos. Lo volamos. Son muchos, eh. Son muchos. En rueda, les vamos. Se abren a la derecha. Morí. Cuidado, la izquierda se abre también. Este más atrás ahí cubre. Con la derecha, chicos. Maté uno. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Vale, yo levanto a la derecha. No levanto. Lo levanto yo. Lo levanto yo. Thank you. Juro. Buena. Cogí otra, eh. Esta, bro. Thank you. Cogí otro, Tore. ¿Cogiste la chapa, Stratus? No pregunto. Yo chapa. No pregunto. Mocha. Hola. Otro tres, chavales. Son muchos, son muchos. Reculen, reculen. Vale, vamos a atrás. Vienen un montón, vienen un montón por costa. Me matan. Nos han invadido la isla, eh. No sé de dónde vienen, bro. Desde mi isla hacia vosotros. Yo voy a caballo. Necesito ayuda. He tirado dos, bro. He tirado dos. Ven, ven, Volca. Vente pa' mí la Volca. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? En el caballo. En el reti. Sí, aquí, Tani. ¿Tienes arco para mí? No, no, no. Yo no tomo nada. Tengo que vaquear, bro. Toma, Pampo. Una lanza. No, no, no. Nada, nada. Corro, corre pa'lante. M2, reti el arco. Hay que ir re-equipado al Pampo. Uno a la izquierda. Pampo, toma el arco. Toma mi arco, toma mi arco, Pampo. Aquí está derecha. Nito sonido, Nito sonido, Nito sonido. Tiene muchísimo, bro. Tiene muchísimo. Me matan. La armadura, Pampo. Toma, toma, toma. Chill, chill, chill. Vale, estoy aquí con vosotros. ¿Alguien tiene un arma? También es que he re-equipado rápido. Aquí en el fondo hay dos con arco tres. Vale, llevo tres, cuatro, cinco… Seis chapas. Vale. Bueno, bueno. Gracias. Buenas. Las chapas se pueden dropear. Estratus. Ah, son muchos. Dime. ¡Una aquí, una aquí! Vete, bro. Vete, vete, vete. Sí, sí, sí. Me estoy viendo. Hay un caballo, hay un caballo aquí para vaquear. Estoy muerto. Tiene un tío aquí. ¿Dónde está, Tore? Viene a Luka, Eren. Muerto otro. Vaquear, Tore. Vaquear, Tore. Al agua, Tore. Al agua, Tore. Si se van carando. Os dejo un caballo aquí. Os dejo un caballo aquí al lado del tren, eh. Si lo quieras. No puedo. Ayuda, venid. Yo no tengo nada con que ayudar. Me matan. Me matan. Le he dado, le he dado. Muerto otro. Buenísima. Si se ha muerto otro, voy para allá. Me he dado ese turno de dos. Otro muerto. Hit, hit, hit. Queda uno un hit. Le pillo la chapa y me voy. Van Pots, ¿vale? Buenísima, muerto. Pillo chapa y me voy. Cogete también. Cogete también. ¡Uh! Me voy. Tienes más caballo. Cógelo, Tore. Tore, toma. ¿Dónde está el caballo? Vale, vale. Voy cargado de chapa, chicos. Toma, toma, toma. Estoy cambiando nuestra base, Tore. Que lo sepa. Vale, Tore, toma. La casa de la isla. Échamela. Sí, sí, sí. Vale, vete ya. ¿Tienes más? Toma, aquí tengo una yo. Tore, Tore, Tore. Échamela. Te he tirado, te he tirado. ¿Vale? ¿Vale? Escuchadme, escuchadme. M2, vete con Tore. Vete con Tore. Eh, Pampo. La del boqueroncillo, me voy nadando. Trece chapas llevo, eh. Trece. Vaya al altar y nos dé info si hay gente por allí, porfa. Vale, que esté muteao, eh. Tengo una sorpresa después cuando meto las chapas, eh. ¿Os va a gustar? ¿Nos va a regalar un cuchillo del CS a cada uno del grupo? No, no, no. ¿Nos va a pagar la primera cuota de las Thermomides del imantado? ¿Tú también estarías bien? ¿Quieres el caballo, Pampo? Eh, la Thermomides la p***o ya, eh. Mejor irán dando todos. Gracias, Nia. ¿Dónde te suelo pego? ¡Escupo, escupo! ¡Escupo, bro! ¡Poma! ¡Toma! 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 ¡Vale, ahí! ¡Vale! ¡Vamooos! ¡Dale, dale! Vale, delante, justamente 200. Dos team pegándose. Les cogemos de laos y ruseamos ya, eh. Os lo veo, eh, Volca. ¡Tenéis muchos! ¡Soy a la carretera! ¡Uah! ¡Uah! Me matan, eh. Son muchísimos. Se mata, tío. Nos arriesgamos, ¿no? Pegaros, pegados. Pegaros, pegados. Pegaros, estoy a fuego. Vale. Unos sacos ahí, tío. Si matáis, mirad el cuerpo, pues se llevan todas las chapas, eh. El caballo sale de las chapas. El caballo sale de las chapas. Rubi, Rubi, Rubi. No conoces poco. Me ha dado conmigo en el auto. Me ha dado conmigo en el auto. Me ha tirado. ¡Ah! Me ha tirado. Me ha tirado. Este lleva a chapas. Todo en el techo. Todo en el techo. Están arriba del fuego. ¿Qué cojones? Es un meteorito. ¡Metorito! 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 ¡Metorito, entonces! Tiramos. ¡Metorito! ¡Metorito! ¡Hostia! ¡Gajas militares! ¡Hostiaaa! ¡Bueno, bueno! ¡Hostiaaa! 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 ¡Corre! 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 ¡Drogados! ¡Sin vacunar! ¡Oh, tarjeta verde! Me ha dado miedo, eh. ¡Dos tiempos de telos, puto! ¡Dos tiempos de telos, puto! ¡Dos tiempos de telos! ¡Dámelo, Rubi! La tengo yo. ¡Ah! Pero no íbamos a ir por los puntos, gente. No te muevas, no te muevas. No te muevas, que me mata. Si hay otra. Están todos en el crate. Están todos en el crate. De la casa. Peleando. Pues vamos a ir alineando. A fuego, a fuego. Tira, eh. Están en eso. No, la calle aquí liada. Guau, guau. He dado uno por ahí. Ese que Wundiano creo que tiene el crate. Había uno tiempos. Hay uno corriendo muy recto por la derecha, eh. Lo pilla alguien en el bosque. ¡En mí, en mí, en mí! ¡En mí, en mí! ¡Verde, el verde! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡M2, a M2! ¡Corre con M2! Silencio, silencio. Silencio. En 140 está el M2. Vale, 140. ¿Vale? 140. Focuse, venga. Focuse, venga. M2. O van, o van por detrás, eh. ¿Vale, chaval? M2 con el E1. Llego uno en el coche, coño. Muertos dos aquí. Muertos uno ahí, bueno. ¡No! ¡Hogu! ¡Hogu! ¡Ese es el mío! Alexby, toma, toma. Venga aquí a esta esquina, Alexby. Aquí, aquí. Aquí, toma. Tú llevas el buzo. ¿A quién tiene para hacer buzo? Pero no se puede poner saco. Me da building blocker. Ah, el armario. Dale una paliza. Aquí detrás tú ya estoy. Ah, ven para hacer buzo aquí todos. ¡Eh, gente fuera! Muchisimos. ¡Le damos, le damos! ¿Dónde está? Estamos ahí, puta. De mierda. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! No tengo saco aquí, eh. Hay, hay uno con Tannis. En Tannis, no puedo ayudar. Uy, le damos aquí. La chica va a ganar. Vuelven para atrás. Es muy low, eh. Yo no puedo asomar. Se van para atrás, eh. Buena, chicos. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. ¡Venga! Lootén y para adentro. Lootén y para adentro. Lootén y para adentro. Tú escautea todo el rato, Lauta. Tienes que estar dando vueltas sin parar. Tienes suficiente comida. No puedo moverme. Empieza la carrera. Rubi, cubre un segundo. Cubre un segundo, que me quedo hasta acá medio minuto. Un segundo. ¡Alesby! ¡Otro! ¡Masa por el que va! ¡Alesby! Dale, dale el buzo a Lauta cuando puedas. Lauta, recógele el buzo. Delante tú. No, no me acepto. Escucha, ¿y por qué no te quedas ahí abajo? Ya directamente cuando vamos a abra la caja. También. Claro. Te ando en una rata ahí, y en cuanto se abra, brujo y... Tiene buzos a Alexby. Alexby tiene buzo de alentas. Un caballo de alentas. Un caballo de alentas. Y se lo vio ya, ¿no, Lauta? El caballo negro. Vale, voy. Te doy hasta gafas para que no te entre mierda. Lauta, Lauta, toma. Toma esto, toma. Iba a hacer tú con esto, bro. Toma, voy a tirar todo. Ah, tenía ahí el segundo puesto, bro. Oh, shit, we're above the racetrack. Tercero. Hola. Hola. Te queda tercero. No he podido hacer nada. Ole, ¿y eso qué es? No lo sé lo que nos darán. Yo tercero, Volca séptimo. Volca, fuera del equipo. Viene el caballo de frente. Can't get out. You're stuck. You're stuck here forever now. Fuck! Meteros, meteros al hardpoint. Junto caliente disputado. En la roca chulo, en la roca. Terminó el hardpoint. ¿Hecho? El que está corriendo tiene derecho. Métela a esa, que se está yendo. Muerto, muerto, buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Hay otro más yéndose por la carretera. Yo ya me iría de aquí, eh. Aquí ya… Ahí la estáis pintando, tío. Vámonos, 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 vámonos ya. Se puede romper la paja, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Vamos romper de la base entera, bro. Yo te la rompía, eh. Yo te la rompía. Bro, vamos romper de la base entera, bro. Yo intentaría, eh. Recordad que podemos entrar hasta la próxima vez. Lo frenamos un montón. Vale, pues vamos. ¿Quién tiene flecha? ¿Quién le sobra flecha? Yo tengo flecha, ¿quién quiere? Yo no he hecho nada más. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, Ludo. Estoy por la izquierda. Tengo un remunerco que tengo. Tengo un remunerco que tengo. Tengo un remunerco. Tengo un remunerco. No, pero vamos a hacer una embunerco de la isla. Puse, puse. Piensen, piensen que si perdemos, perdemos arcos, que no los vamos a usar nunca más, bro. Yo llevo las cartas. Llevo un truco. Llevo un truco. Llevo un truco. Es puesta, es puesta, es puesta. Reventar, reventar el suelo. ¿Se puede hacer esto? Sí, sí, se puede. La paja se puede reventar. No, no se rompe la paja. No, no se rompe. No se rompe, hemos tirado muchas flechas. No son tantos, eh. Somos mágicos. Aquí, aquí, cerca, cerca, cerca. Señores, los que estáis detrás, no disparéis, pegaros a los delante. El sándwich, el que lo estáis haciendo el sándwich. Ya, pero si te paras, te dará la vuelta. Yo voy a llamar. ¿Y este de aquí a la vez? ¿Es nuestro? Sí, son nuestros, son nuestros. Papo, ¿tienes algo de tela? Sí, toma. Corre, corre para la costa. No os paráis, que os fuman. Os fuman y sin mezclarlo. Se acaban levantado. Corre, Alex, corre, 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 corre. Claro, corre, corre. Madre mía, lo que viene detrás. Tiradle flecha a esa aquí. Pero ¿y los otros que han venido? Va, me han matado, bro. Maté uno y otro lo tiré al suelo. ¿Sí? ¿Dónde? Uy, sí, un meteorito. Me he pintado todo y meteorito. Yo iría al meteorito. ¿Qué pasa, pinche? Se han levantado, ¿no? Se han levantado, ¿no? Se han levantado los otros. Pezuñas de toro. Le va a 209 puntos. ¿Qué punto es? Mira, mira. Acá. Aquí, aquí. Aquí abajo. ¡Uy, tore! ¡Uy, tore! ¡Uy! ¡Es tu pony! ¿Quién está conduciendo el borracho? ¡Paren, paren, paren! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¿Quién ha puesto eso? Madre mía, soy gilipollas. ¡Arrodillaros antes, vuestro capitán! ¡Arrodillaros! ¡Aaah! 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 ¡Dale, balance, el auto! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero este tío… ¿Es gilipollas o qué? Pero quitaré esto. ¡Tani! ¡El puto Tani! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo, payaso! Lo ex-已 know! ¿Quién es? Un respeto, a nuestros… ¿Quién es? Lo ex- przede. Acabo de mirar para atrás, y sigue todo todo mundo… ¡Buf, buf, buf! Es precioso. ¡Jugar así, es precioso! ¡Qué coordinación! ¡MO un ejército! Mira esto… Un, dos, un, dos… ¡Ya estamos! Es el Tani. ¡Ando, etiqueta! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaaaaaah! ¡Oy, oy, oy! ¿Eso qué? Esta es la del Pato. Esta es la risa del Pampot, pasada por una illa que te mejora el sonido. ¡Ya venís, no! ¡Ya venís, no! ¡Ya venís! ¡Ya venís, no! ¡Ya venís! ¡Ya venís, no! ¡Ya venís! ¡Ya venís! ¡Ya venís! ¡Ya venís! ¡Ya venís! ¡Ya venís! ¿Dónde es esa bomba, tío? ¡Vaya panda! ¡Aaaah! ¡Ay! No valen las escaleras, eh. No valen las escaleras, eh. A la izquierda tenemos un caballo. ¡Darle, darle, darle! No hay nadie, no hay nadie. Derecha, que no los vea por la rejilla. Dilan, que no te vean, que no te vean. Y no hagáis ruido ya, ¿vale? Han habido tu fuerza, eh. ¡Salió, salió, salió! ¡Tienen pipas, eh! ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Lotear las chapas, eh! ¡Lotear las chapas, chicos! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Dame, tío, tío! ¡Lo veo, lo veo, ahora sí! ¡Uno tocaísimo! El techo lleva tres, cuatro muertos. El del techo. ¡Sale uno! ¡Muerto ese! ¡Muerto, muerto! ¡Buena! Mira, en mi cuerpo tiene tres chapas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pone el caballo, pon el caballo! ¡Pampo, pon el caballo! ¡Pampo, pon el caballo! ¡Te lo tiro, te lo tiro! ¡Toma, que no tengo ropa! Parte derecha del compao, ¿no? Sí. Está llegando un globo y es de ellos también. Está cruzando. ¡Loto! ¡Otro muerto! ¡Uy, perdón, Sajón! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Muerto otro, creo! ¡Tani, ¿de antes están muertos o no? No lo he visto. ¡No! Se ha quedado dos de vida. ¡Pampo, ponte aquí! ¡Suelte tú! No, no, que estoy tocadísimo. Me estoy curando. Ya estoy aquí, eh. ¡Se suben, vete, vete! ¡Vaquea, vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea! ¡Son muchos, vaquea! ¿Quién puede venir conmigo? Viene un globo. Van a coger las chapas y se van a meter dentro, tío. Que aquí no puedo ponerme uno. Coge esto por si acaso. Toma. Me tengo que ir ahí. Me cura, me cura. ¡Mustearme! ¡Mustear aquí a alguien! ¡Subime, Rubi! ¡Súbete, súbete si quieres! ¡Está bien, está bien! Me ha tirado tú. Está tocado, eh. ¡Levantame, levantame! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Te tengo, te tengo! Cogemos las chapas del volque y nos vamos, eh. Coge mi revolver de dentro, Tole. ¿Vale? Chicos. ¡Bárcalo! Salen de la base. ¡Salen de la base, chicos! ¡Hay algún día que me ha vuelto! ¡Nos comen, eh! ¡Vámonos, vámonos! No me jodas que hemos salido perdiendo ahí, tío. Sí. Corren, corren, corren. Se reequipan en su casa. Pero da igual, darle punto a ellos. Ellos van fatal. Lo que nos llevamos nosotros es profis. Claro. Sí, sí. Ellos van mal. Exacto. Pero la base de chapas llevamos de profis, porque al Volca no lo hemos looteado. Yo llevo siete. Verdes y dos nuestras. Yo estoy yendo a lootear al Volca, eh. Yo llevo uno. Yo también mi cuerpo. No vaya, no vaya ya. ¡Qué volado se ha llevado ese! Uno muerto. Tenéis el metro, eh. ¿Tenéis para reequiparme? ¿Tenéis para reequiparme? ¿Qué le queda a la caja? Cuatro minutos. Cinco minutos. Chavales, en un arbusto, en tres cincuenta. Pusean por ciento veinte. ¡Hostia, qué pila, bro! ¡Corre, corre! Estoy muerto. ¡Yo qué pila, bro! ¡No! ¡Gualiate, si puedes! Esto es una bala. Me mató. No cogí munición, tío. ¿Cuántos son? La mierda que alucina, eh. Muerto. Buenísimo. Buenísimo. ¿Era solo uno o qué? Era uno, sí, sí. Estaba muy tocado. Pellamos maderita por aquí. Pues venga. ¿Pero qué haces con un hacha de piedra de limpio este? Wansabi. ¿Y ese al revés? Puede ser al wasabi, yo creo. No, no. Le están dando a alguien aquí. ¿Te quedas aquí un rato picando? Murió alguien. Caballos enemigos. Al wasabi casi le da un infarto, pero no. Ya que lo pienso. La china, a lo mejor no le sirve de nada al wasabi tampoco la china. ¿Por? Porque tiene que… Una pregunta. ¿Y este caballo que tenemos aquí lo aprovechamos? Está en mitad de energía y tiene herradura, ¿no? Sí. Podemos lanzarlo. Vámonos. Ahí tiene cuidado, ¿eh? Está allí. Está allí. Sí, el coño. Sí. Hey, please. No, no. Quedamos ir saliendo. Tío, ha pillado ya la caja en U11 como tres veces. Siempre. Siempre. Le echaré todo el rato a ellos y les pilla allí, tío. Lo he cogido. 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 Otra vez, ¿no? A nosotros. Toma. Pero no, hija, lo he cogido. ¿Encima? Sí, sí, bro. Vale. ¿Y tú, M2? Espera, que va solo. Sí, sí, lo tengo. Ok. Me dicen que los eventos no paran, ¿vale? Que son cada hora. O sea, que mañana por la mañana nos tenemos que hinchar nosotros hace todo, ¿eh? Sí. A ver quién va primero. ¡Vamos, Dilan! ¡Valiente! Mira, Dilan. ¡Vamos, Dilan! ¡Vamos, Dilan! ¡You can do it! ¡Vamos! Aquí arriba… ¡Qué guapo! ¡Ah, ya se cubrió por esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira eso! ¡Ah, ah! ¡A los demás domingueros! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué duro! ¿La estás sintiendo? ¿La estás sintiendo o no? No, ¿la sientes tú? Madre mía. Lo que se están pegando en U11 no tiene sentido. ¡Vamos, Dilan! ¡Vamos!